Yo creo que Vicente Leñero es fundamental para el periodismo mexicano. Sería difícil entender el periodismo mexicano sin Vicente Leñero. Vicente nos enseñó a todos que el periodismo es, primero, solo periodismo. Que el periodismo es de hechos, no de especulación, es de verificación, no de imaginación. Yo creo que todos deberían de leer a Vicente Leñero. Yo creo que debemos recuperar, como lo está haciendo su editorial, todos los textos periodísticos de Vicente Leñero y deberían de ser materia obligatoria en todas las clases de periodismo. Porque descubre siempre, siempre, qué es lo importante y lo pone donde tiene que ser. Entonces yo creo que leyéndolo tendríamos mucho mejores periodistas. Más allá del periodismo, Vicente fue un escritor. Y cuando digo un escritor es que lo intentó todo, porque su pasión siempre fue escribir y nada más que escribir. Hizo maravillas con el teatro, hizo maravillas con el cine, con la novela, con el cuento, con el periodismo. Es decir, Vicente era un escritor. Vicente no se entendía más que escribiendo en todos los géneros y explorando de todas maneras el oficio maravilloso de poner una letra al lado de otra para contar una historia. Vídeo. 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 Vídeo.